Con cariño para toda nuestra Bolivia, ya vendrán días mejores. Ahora que te vas, vengo a decirte, que ya no puedo más, estoy muy triste. Perdóname mi amor, si te fallé, si alguna vez te lastimé, sin ti fui un tonto, si lo sé. Perdóname, ahora que te vas, siento morirme, espero un poco más, si te es imposible. Volvamos a empezar una vez más, y así seré tuyo nomás, si me das la oportunidad. Perdóname, abrázame, te quiero amor, regresa por favor, vuelve otra vez. Perdóname, abrázame, no quiero amor, perderte sin tu amor, ¿qué voy a hacer? No puedo estar sin ti, no mi amor. Unidos por la hermandad, unidos por la amistad, unidos por un solo canto. Ahora que te vas, vengo a decirte, que ya no puedo más, estoy muy triste. Perdóname mi amor, si te fallé, si alguna vez te lastimé, sin ti fui un tonto, si lo sé. Perdóname mi amor, ahora que te vas, siento morirme, espero un poco más, si te es posible. Volvamos a empezar una vez más, y así seré tuyo nomás, si me das la oportunidad. Perdóname, abrázame. Perdóname, te quiero amor, regresa por favor, vuelve otra vez. Perdóname, abrázame. No quiero amor, perderte sin tu amor, ¿qué voy a hacer? No puedo estar sin ti, no mi amor. No, no. No quiero amor, perderte sin ti, no mi amor.